Soy una rumbuera Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas Todos caminamos Soy una rumbuera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbuera Soy una rumbuera Soy una rumbuera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todo el mundo Todo el mundo tocando palmas Soy una rumbuera 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 Vamos a bailar Soy una rumbuera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Soy una rumbuera Rumbuera salvaje Bailo a mi manera Como los primates Soy una rumbuera Voy cortando el aire Y si me dan cuenta Ya no hay quien me pare Soy una rumbuera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Soy una rumbuera Y vengo a alegrarte Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbuera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas Y como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas U, 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 u Todo el mundo tocando palmas 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 Y una rumbuera 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 Vamos a bailar Soy una rumbuera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Soy una rumbuera, rumbuera salvaje, bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbuera, voy cortando el aire, y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare Soy una rumbuera, rumbuera Rumbuera, rumbuera, vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Todos caminamos Soy una rumbuera, y vengo a alegrarte, para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbuera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Soy una rumbuera, 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 vamos a bailar